Ok Pablo, entonces vamos a ver todas las fallas. El equipo tiene alta presión. Ahí te va. Cuando prende este LED de ecualización, prende también el rojo de High. ¿Te fijas? High. Ese es High Pressure. Ahorita que entra la ecualización, el del medio este, prende el High. Ahí está. Ahorita, prende y se apaga. En cuanto prende este verde, prende el High. Veamos. Eso, no se le va a quitar. Porque eso muy seguramente sea la ciolita. Aunque sí oxigena, mira. Está 89% a 10. Pero la ciolita trae algún tipo de vejez ya por no usar el equipo. 10. Y me marca la alta presión. Y la alta presión, la genera la ceolita. Ahí va de nuevo. Ecualización. Y el rojo de arriba, de High. High Pressure, Low Pressure. Cuando entra la EQ, 1, 2, 3. 1, 2, y... 3, ecualización, ¿no? Ok. Eso es por un lado. Por otro lado, tiene roto el filtro de acá adentro. Ahí tiene como yo. Está roto el filtro JEPA. Por eso hace ese ruido horrible el equipo. Entonces, ahí están dos fallas. El filtro JEPA roto y tiene alta presión. Esa alta presión no se la vamos a poder quitar. Aunque la ceolita sí sirve. Pero ya tiene algún tipo de componente dañado, el mineral o algo. Ya no hace bien el proceso de separación. Entonces, por eso marca High. Y ese High lo puede marcar más. Si yo bajo el litraje a dos litros, bajo el litraje a dos litros, y es más constante. Es más constante, ¿te fijas? Y es más constante, más constante, más constante. Y es más constante.